Gracias, continuamos en Grupo Mármoro Informa, son las siete de la mañana con treinta y cuatro minutos, en este, pues ya, estamos en el día treinta de noviembre dos mil diecisiete. Nos visita aquí en el estudio Humberto Rodríguez, el coordinador de comunicación social del municipio de Tarímbaro, para hacernos una atenta invitación. Le digo la fecha treinta de noviembre, porque se acerca la Feria del Pulque, Humberto, bienvenido. Juan Carlos, buenos días, buenos días a todo el público que nos visita, que nos ve, este, televisión, este, pues sí, más que nada, invitarlos a la tercera Feria Nacional del Pulque. ¿Nacional? Sí, nacional. Con este carácter. Sí, este, viene muchísimos productores, este, más los que tenemos en casa en el municipio, van a ser treinta productores de Pulque, este, también se unen, vamos a tener expositores internacionales, como es Argentina y Cuba, Colombia, perdón, bueno, ellos lo que nos van a presentar son cervezas a base de Pulque, o combinadas con Pulque. También estos mismos expositores también traen cervezas con tequila y cervezas con mezcal. O sea, tienen estas tres, este, variedades de cervezas, estos productores que vamos a traer aquí a la, a la Feria del Pulque. Este, más que nada, la, bueno, a mí la que más me gustó fue la de Pulque, combinada con cerveza, ya viene embotellada. Vamos a tener, este, más o menos, también, treinta expositores de gastronomía, en, en, toda la gastronomía que se elabora en Tarímbaro a base de Pulque. También vamos a tener, este, artesanos de los diferentes pueblos mágicos. Vamos a tener, a, un palenque, corridas de gallos, este, que también se van, es un nuevo atractivo que traemos a, a Tarímbaro, y lo agregamos a la feria. Vamos a poder ver también los toritos de Petate, los monumentales, arriba de quince metros de altura, que solo lo baila una persona, bandas, este, a más no, a más no poder, ahí en el municipio, en la cabecera municipal, en Tarímbaro, y tenemos, vamos a tener también lo que es una visita guiada a la ex hacienda de Guadalupe. La ex hacienda, cabe mencionar que fue sede de una telenovela, hace poquito, más o menos como tres meses, grabaron el final de una novela ahí en la ex hacienda de Guadalupe. Y, pues, eso es lo que vamos a tener en la feria, más aparte, eventos culturales, todos los días, los eventos culturales empiezan desde las doce de la mañana y terminan a las nueve de la noche. Oye, Humberto, a lo mejor me salga un poquito de, estaba conociendo la información de que van a registrar de manera colectiva el torito de Petate ahí en Tarímbaro. Sí, ya se, ya se, ya se tiene el proceso un poquito muy avanzado, este, en cuestión de la marca colectiva, también lo que es la del pulque, la colectiva del pulque, también, este, ya la tenemos avanzada, esperemos que a principios de este año ya podamos tener la marca colectiva de las dos, este, de como del pulque, como la del torito de Petate. Y este, perdón, esta exposición del pulque, o la feria nacional del pulque, se lleva a cabo, ¿en qué fecha? Del uno al tres de diciembre. Mañana. Desde empieza mañana y termina el tres de diciembre. Y también tendremos gastronomía, carnitas, que son. Sí, obviamente, obviamente, las carnitas de Tarímbaro son muy ricas, y tendremos, pues, con los treinta expositores que tenemos de gastronomía, yo creo que abarcamos lo que son todos los platillos a base de pulque, más aparte, obviamente, las carnitas, algún otro, lo que se prepara, más que nada, ahí en la, en la cabecera municipal, todos son expositores de gastronomía, todos son del municipio, todos son, la derrama económica, vamos, queda todo en el municipio. ¿Dónde se va a llevar a cabo en la plaza? En la plaza. En frente de la presidencia, toda la la plaza principal va a estar techada, toldada, y y pues no va a haber ningún ningún inconveniente en cuestiones de clima para poder llevar nuestra feria en paz. Bueno, pues yo había probado la cerveza con con charanda, pero con pulque no. Es muy rica. No, no lo he probado, hay que hay que conocer esa combinación de acidez con lo amargo de la cerveza. Exacto, sí, da una combinación muy rica, igual, este, a otros expositores que llevamos de mezcal, este, sacaron la, la, la grandiosa idea de mezclar el, el, digamos, un mezcal de, de arándano con un chorro de pulque. Entonces, separadas pues las dos bebidas y mezcladas en el, en el vaso, se crea un, una bebida muy refrescante y muy rica. Lógico que tendremos el natural, el tradicional, con salsita y las combinaciones. Lo que es el, 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 el aguamiel, que es el. Claro. El primer, el primer producto que lo que, que sale del pulque. Luego de ahí ya sería, pues el pulque, los diferentes sabores que tenemos de pulque, guayaba, cacahuate, nuez, fresa, una infinidad de sabores y este, lo que viene siendo el guisado, el charape, que también le dicen. Toda la variedad de pulque la vamos a tener ahí junto con todos los expositores. Muy bien. Del uno al tres de diciembre, a partir de qué hora? De las doce del día. De las doce del día. El, las doce del día es la inauguración, también queda destacar que en las dos ferias que hemos tenido anteriormente, el presidente municipal, licenciado Baltasar Gaona Sánchez, regala todo el pulque el primer día de feria, en la inauguración. Pues hay que ir. Así es como les gusta el pulque aquí a mis amigos, gratis. Muy bien. Humberto, muchas gracias. De nada, Juan Carlos, muchísimas gracias a ti. Al contrario, todo el éxito para la Feria Nacional del Pulque ahí en Tarímbaro, saludos para los amigos de Tarímbaro, muchos amigos queridos y amigas, por supuesto, también en aquellas comunidades habitan este municipio y les enviamos un saludo, un abrazo. Muchas gracias, Humberto. Gracias a ti, Juan Carlos. Hasta luego. Vamos a la pausa, regresamos a las siete con cuarenta. Chau.